Vamos a jugar con cada uno de estos Y a ir cambiando, ir mezclando Voy a colocar un poco sí, un poco no Para que sea una Hello Kitty distinta Tengo aquí mi pistola que me va a ayudar Y con la que vamos a ir haciendo cada una de estas cosas Vean, estos son los colores que voy a utilizar Para empezar a decorar a mi Hello Kitty Estos son lentejuelas Pero son como color blanquito, transparentoso Aquí hay color rojo Color amarillo, como dorado Plateado Y chaquirones de color verde, naranja Amarillo, fuchsia Como un dorado Este es un blanco aperlado también Y un entre rosita y morado pastel, creo yo Lo que voy a hacer primerito, primerito Antes que cualquier otra cosa Es empezar a adornar las partes de Hello Kitty Por ejemplo, adornar su moño Adornar su vestido Para que ya cuando lo vaya a pegar Ya no exista ninguna costura en la parte de atrás Y se vea totalmente limpia nuestra Hello Kitty Así que, por ejemplo Esta es mi faldita Vean, esta es la parte de atrás La parte donde se ve el lapicero Y por la parte de aquí enfrente Voy a empezar a coser Voy a empezar a colocarle los adornos Por ejemplo, aquí la lentejuela Es empezar a adelantarme Para que ya al unírselo a Hello Kitty Ya venga decorado ¿Va? Esta es mi parte favorita Porque me encanta decorar Me siento, no sé Como en esos talleres de manualidades Estoy muy emocionada A ver Así Para que podamos vernos un poco más Y para que no exista ningún problema Te digo Puedes decorarlo de la forma que a ti más te guste Yo lo estoy haciendo de esta forma Pero Aquí vamos a soltarnos Esa es mi palabra Como que Aquí vamos a soltar Vean esto Como que Se ve muy chistoso Aquí hay Este modelo Este modelo Y este modelo Me gusta Pero No me voy a acabar todo Porque ya no tengo mucho listón Ah, no sé Tengo mucho Sí, sí alcanza Sí alcanza Pero si quiero hacer más Definitivamente tendré que comprar más Vamos a seguir con eso Y a decorar cada una de las partes Miren Ya están todos decorados Ya los hice de diferentes formas Algunos dobles Otros triples Y ahora sí Voy a pasar A colocarle toda la Shakira Los Shakirones Pero esto ya es Como vaya surgiendo Mi imaginación ¡Suscríbete! 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 de una forma diferente, por ejemplo esta tiene el centro blanco, lo demás es rojo, se parece mucho, esta tiene un centro verde, me gusta como es que lucen cada una, intenté que el moño combinara con el vestido, no sé, ¿cuál de todos estos modelos es su favorito? Mi favorito, mi favorito es este, este sí. Ahora lo que voy a hacer es tomar mi guata y con nuestro molde dibujar, quiero un marcador que pinte muy fuerte, a ver, espere, vamos a dibujar sobre nuestra guata nuestro molde, solamente del cuerpo de Kitty, porque es la única parte que va a ir así infladita, rellenita, voy a marcarlo muy bien y voy a repetir este procedimiento 12 veces y vamos a recortar, ¿ok? Yo los veo en unos segundos. Ya tengo aquí mis Kitty de guatita, podemos decirles y mis Kitty hechas de fieltro. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, miren, esta es la Kitty que yo hice, aquí se ve el lapicero, de hecho se ve la marca que es la número uno y voy a hacer lo siguiente, de esta Kitty, vean, aquí está el lapicero, voy a hacer que se vea por dentro, así. Y en medio le voy a colocar una Kitty de guatita, para que sea como un tipo sándwich, fieltro, guata, fieltro. Y ahí sí voy a coser. Les voy a poner una siguiente toma más de cerquita para que puedan ver cómo es que estoy cosiendo cara Kitty. Esta es la forma en la que yo coso mis moldes. Bueno, en la que yo coso el fieltro para que quede pachoncito y se vea bonito. La puntada la hago chiquita, sí me gusta que se note, pero no me gusta que sea muy, muy, muy extravagante. Y del mismo modo hago mis puntadas juntitas. Ah, por cierto, si ven que mis dedos están azules, es porque ahorita que estaba marcando la guata, bueno, el molde en la guata, ocupé un marcatextos azul y ya me lavé la mano. Ay, ay, me piqué. Y ya me lavé la mano, pero aún así sigue todavía azul. Ya me estuve talle y talle y talle y talle y no se me quita el color azul de marcatextos, así que les pido perdón. Después de tanto tiempo de estar cosiendo esto, yo ya había asegurado que había terminado mis 11 cuerpecitos de Hello Kitty, pero uno no cosí. Me sobró uno. Me han dicho, me faltó coser uno. Y yo creo que lo voy a hacer detrás de cámara porque ya no me quiero esperar a terminarlo. Ese. Y ahora quiero pasar a pegarle todo a mis cuerpos de Kitty. Vean, este es el cuerpo de mi Kitty. Así quedaron todos. Ya tengo aquí mi pistola de silicón y voy a empezar a pegarlo. Ah, por cierto, para los bigotes ocupé esta hambre. Miren, así ya se ven más con forma de bigotes. Y tengan cuidado, si alguien lo está viendo y es todavía niño o niña así, chiquitito, menor de edad, tengan cuidado con la pistola, amigos. No vayan a quemarse. A mí sí me pasó que de chiquita me quemaba. Vean, así es como le estoy pegando a mi Kitty las mangas. Porque me di cuenta que hice dos modelos diferentes. Como que la manga derecha es muy diferente de la manga izquierda. No sé por qué, pero así pasa. Se los vuelvo a colocar. Ahí está. Entonces, les decía, yo cuando era niña sí me tocó que varias veces me quemaba con el silicón. Porque a mi mamá me gustaba hacer esas cosas igual de monolidades. Pero ella hace figuras grandes, renos, Santa Claus, Nochebuenas. Y a veces me pedía ayuda porque hay unas piezas que se pegan con silicón. Bueno, al menos ella las pega con silicón, ¿no? Y yo le vine a pegarle y literalmente una vez creo que puse mi dedo así y la pistola aquí así. Apachurré. Bueno, esta no sirve, pero la que se servía era la que me quemó. Porque al momento de apretar todo se escurrió y me quemó. Y me quedó aquí como algo blanquísimo. Como una mini montañita blanca que se sentía como... Se sentía muy suave. Al momento de tocarla, tú sentías obviamente que te dolía, ¿no? Pero yo sentía también por dentro que estaba muy suave. Y fue muy loco porque... Pues cada que lavaba, cuando era chiquita lavaba mis calzones, mis calcetines. Pero cada que lavaba, sí me ardía y me dolía. No me acuerdo cómo se me quitó. Creo que con el tiempo se fue haciendo más chiquita. O me la reventé. No, creo que no. Siempre he sido muy... Siempre me he echado para atrás cuando es acerca de reventar cosas de mi piel. No sé, me da... Me da miedito. Quiero que esté encima de las mangas. Y las mangas también me ayudan a ver en qué posición puedo colocar el vestido. Miren, aquí tenemos una Hello Kitty con vestido naranja y moño naranja. Para los ojos simplemente estuve recortando ovalitos y me di cuenta que era algo difícil, al menos para mí, porque intentaba que el derecho y el izquierdo quedaran iguales. Así que cortaba la primera vez y decía, mmm... Muy pequeño. Cortaba la segunda vez y decía, mmm... Muy grande. Bueno, aquí ya tengo un ojo de los dos pares que van a salir. Cortaba una tercera y decía, no, no se parece. Bueno, estaba para un tercer par. Y así con todos y cada uno de ellos. Pero ya después de que recorté tantas veces los óvalos, pues ya le encontré pares, los fui pegando. Y traten de que sus ojos de la Hello Kitty no queden tan cerca. Háganlos un poquito más separados, porque yo me di cuenta de eso. Entre más juntos están los ojos, menos Hello Kitty parece. Sepárenlos un poquito más, llévenlos a los extremos, no tan centrados, para que así vaya tomando una forma de Hello Kitty. La nariz fue lo mismo, un pequeño huevo, ovalito, pero ese lo puse en horizontal entre los dos ojos. ¡Oh, sí!